Listo Pues Víctor, si quieres, iniciamos Sí, vamos, me gustaría presentar a Mauricio Mauricio es un muy buen amigo, un compañero que conozco ya de hace muchos años Tuvimos oportunidad de trabajar juntos en una escuela de nivel medio superior Y por supuesto, además de la amistad que con los años hemos cultivado Nos va uniendo todavía más este gusto por la literatura Mauricio es una persona muy proactiva, muy activa Siempre está diseñando cursos, le interesa mucho el tema de lo académico Y también pues tuvimos oportunidad de compartir estudios Si no juntos, sí compartir el mismo programa de estudios Sobre teorías, es una maestría que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, sobre humanidades, en particular literatura Y el área de especialización que tenemos a nivel de maestría Es en la cuestión de teoría literaria Y eso que en algún momento aprendimos, seguramente el mejor que yo Pues queremos de alguna manera compartirlo con ustedes A partir de algunos textos que nos aficionan mucho Que tienen que ver con el mundo, con el mundo de lo fantástico Estimado Mauricio, agradezco mucho que te hayas unido a este viaje Que empezamos a diseñar Y bueno, pues muy bienvenido, al igual que todos, a esta sesión Gracias querido Sí, el mundo de la teoría literaria es un mundo bien complejo Porque abarca los problemas ya no solo de los temas Sino de la conceptualización de lo que está detrás de los temas Y detrás de la construcción de las narrativas Y detrás de la construcción de las poéticas En ese programa de estudios que coincidimos Creo que ahí nos vinculamos un poco mentalmente Sin conocernos todavía, por cierto Porque ya saben, ¿no? A uno conforme se va metiendo a un tipo de estudio Eso le va formando la cabeza de alguna manera Y pues aquí estamos ya enredados con la literatura Igual aprovecho para extender la presentación de Víctor Víctor estudió ciencias humanas en el claustro de Sor Juana Estudió la maestría en teoría literaria en la Guamistapalapa Y también tiene una maestría en enseñanza de latín y de cultura clásica Entonces es un tipo culto que además ha llevado escuelas y clases Y programas académicos desde, no sé Víctor, cuarenta años tendrá Pero al menos yo lo conozco desde hace treinta Y desde que lo conozco da clases Ha dirigido escuelas, tanto administrativa como académicamente Ha dirigido colegios enteros de profesores de las áreas del español Entonces con él estamos en buenas manos Entonces nos la vamos a pasar bien Te agradezco mucho Te agradezco mucho Mauricio Mauricio todavía fue necio doblemente Porque además de la maestría en teoría literaria Hizo un doctorado en teoría literaria Entonces yo tengo que cuadrarme ante mis mayores Si no en edad, sí en este tema de sabiduría Sobre la teoría literaria Así que bueno, pues aquí andamos Mauricio y su servidor Víctor Yo tengo el gusto de ver algunos rostros Conocidos aquí en la sesión Les doy la bienvenida, los abrazo Y a quienes no tenía yo el gusto Y estamos por empezar Espero una relación de muchos años Más allá de lo que pueda ser del curso Pues me da mucho gusto que hayan atendido la convocatoria Que hicimos Mauricio y yo Sobre este asunto de literatura fantástica En algún momento nos preguntamos Si a quién diablos puede importarle este tema De literatura fantástica Pero pues pensamos que hay mucha gente como nosotros A quienes de alguna manera les gusta la literatura Les gusta meterse este asunto de textos Que pues la mayoría de nosotros quizás conocemos Hemos oído Tenemos alguna referencia Y que ahora tenemos oportunidad de releer Y sobre todo de profundizar en estas cuestiones Que pueden ser muy muy interesantes Agradezco a mi hijo Rodrigo No va a poder estar con nosotros en la sesión Pero él fue quien gestionó buena parte De lo que fue el trabajo en el chat Y de poder convocar a ustedes Así que pues estimado Mauricio Podemos Si no tienes inconveniente Podemos empezar Me parece muy bien Con mucho gusto Lo que vamos a hacer es que Vamos a hablar de manera introductoria De qué van a tratar Todas las sesiones del curso Vamos a introducir algunos conceptos Con los que vamos a ir hilando A lo largo de las sesiones Y vamos a establecer Algunos mínimos de convivencia Pero pues Ya no estamos en 2020 Que todos estábamos en internet Como sin saber muy bien Qué hacer Ni cuándo saludar Ni cuándo decir Ni nada Digamos Ya son lineamientos Que ya son como estándares En cualquier lugar Y vamos a darles también Una breve introducción A los textos Que vamos a ir trabajando Y a las series y películas Que vamos a ir conversando A lo largo de las sesiones Entonces Dale No Respecto a estos lineamientos Como dice Mauricio Bueno pues Simplemente tienen que ver Con una línea de trabajo Que nos permita tener Un seguimiento de curso Ambonioso El respeto al tiempo De cada participante Si alguien toma la palabra Esperemos a que termine En algún momento Permítanos en todo caso A Mauricio Y a mí Hacer digamos El señalamiento Del tiempo De las cuestiones Que a lo mejor Se están yendo Por otra línea Que no es necesariamente La deseable Entonces un poco En ese sentido Pues el respeto A la persona que habla Para que después Otro más tome La palabra El respeto A la diversidad De opiniones Y creencias Es un asunto Muy importante Vamos a trabajar Con una serie De textos Que de alguna manera Nos van a involucrar En lo que pensamos En lo que creemos En lo que sentimos En lo que nos han inculcado Lo que hemos cultivado Por propia cuenta En cuestión de creencias Y en ese sentido Bueno pues hay que Hay que ser muy respetuoso De lo que la otra persona Piensa Siente Y expresa Sobre todo En esta cuestión Si ustedes durante el curso Quieren mantener La cámara abierta Se puede Se puede hacer Si quieren mantenerla cerrada Pues tampoco hay Ningún inconveniente En ese sentido Como ustedes Como ustedes Se sientan a gusto La conversación Que tengamos Respecto de los textos Cuando ya una vez Entremos propiamente En materia Pues les pedimos Que sobre todo Giren en torno A la literatura Y a las obras Audiovisuales Que nosotros hemos Que nosotros hemos Propuesto O bien que se comenten Otros textos Otras obras Con pertinencia Sobre el tema ¿A qué me refiero En concreto? Vamos a tratar De digredir Poco en estas experiencias Que nosotros podamos Tener en algún momento De lo sobrenatural Es decir Si de pronto Estoy aquí en mi casa Solo y veo Que se mueve la cortina Pues no decir Que yo creo en fantasmas Sino más bien Un poco ceñirnos Al comentario Relativo hacia los textos De tal manera Que esto Pues pueda Ir profundizando La materia Que nosotros vamos A tratar Que tiene que ver Con la literatura Con la literatura Fantástica En el entendido De que estamos Todos reunidos En una situación Gozosa De las humanidades A través de la literatura Pues en el taller En este curso No hay tareas No hay asignaciones O deberes Que tengan que llevarse Así de Si no leo Entonces ya no voy A poder entrar Vamos a proponer Ahorita una forma De trabajo Que puede gustarles Pero la idea Pero la idea Es que puedan Sumarse De manera Más bien Libre Gozosa A nuestras sesiones Sin que tengan Ustedes que tener Esa obligación De las lecturas Por supuesto Entre más se lea Entre más se vea Pues siempre va a ser Yo pienso Mayor el disfrute Pero eso no cancela Que podamos participar Participar en el curso Se va a dar al final Constancia de participación Para las Para los integrantes Que logren Completar al menos Cuatro de seis sesiones Y de esa manera Bueno Pues nos llevemos Un recuerdo De lo que fue Esta experiencia Y por supuesto Pues les pedimos En la medida de lo posible Puntualidad Si alguien En algún momento Se le dificultó La mañana Y no pudo llegar A las nueve Se puede conectar Más tarde Vamos a tener La sesión abierta Pero bueno De alguna manera Les pedimos Que Se sumen Digamos Aunque sea un poco Después de la hora Y que tratemos De terminar Lo más puntual posible También por respeto A los tiempos De ustedes Si en algún momento Un grupo en particular Una persona en particular Después de la sesión Se quiere quedar Pues Mauricio y yo Podemos todavía Compartir más tiempo Con ustedes Pero de entrada Trataremos de terminar De una manera De una manera Muy puntual Y en el entendido Que hay personas Que se van a sumar Pero probablemente No puedan estar Todas las sesiones Nos han pedido Que las podamos Pasar después En grabación Entonces esa es la idea De grabar Además de los asuntos Que el profesor El doctor Mauricio Que Mauricio Ya nos refirió En este Hace unos momentos Y entonces Si no hay más Estimado Mauricio Podemos empezar Con nuestro Con nuestra presentación Con el curso Sí Sí Nada más déjame Darle un repaso Rápido A lo que acabas De comentar Con dos o tres notas Para Para que las participaciones Sean fluidas Y no haya ningún problema Si se fijan En la pantalla En la parte de abajo En el menú de herramientas Que tienen de Zoom Casi al centro Van a encontrar Este botón Que les hace Levantar la manita Y entonces Esto Si alguien le pica Inmediatamente Organiza Las personas Por cómo fueron Levantando la mano Y así nos es más fácil Ceder la palabra Cuando Cuando la soliciten Porque esto A nosotros También nos manda Un aviso ¿No? De pronto Si alguien está Levantando la mano Por allá No lo vemos Si lo hace físicamente Porque no alcanzamos A observar A todos en la cámara Pero con este botón Rápido Nos reorganiza ¿No? Entonces Si lo pueden usar Se los agradecemos Un montón Y si La otra es que Cuando hablamos De De las cosas Que nos dan Identidad Siempre están Vinculadas Indivisiblemente A nuestras A nuestras Emociones Entonces El hecho De que yo Crea en fantasmas Y alguien No En algún momento Puede Puede hacer Un cortocircuito ¿No? Porque Que yo Crea en fantasmas Pues es parte De una estructura De mi forma De ver el mundo Y que alguien Venga a decir Es que yo no creo En eso Puedo sentirme Un poco Como machucado Machucada Por ahí Entonces Por eso Intentamos Como dar Alguna directriz En la que Más bien Podamos hablar Con libertad En el entendido De que todo mundo Respetará Lo que Lo que digamos ¿No? Entonces Estamos intentando Crear También Como ya se acostumbra Ahora Y me parece Muy bien Espacios seguros Y de buena Convivencia ¿No? Y La conversación Que gire En torno No solo a las obras Que veremos A otras obras Que hayan leído Se vale A otras películas Que hayan visto Se vale La cosa Con las anécdotas No tenemos Ningún inconveniente No nos parecen Que sean Impertinentes Pero de la anécdota Si nos podemos Echar hablando Cinco horas Y como son Las conversaciones Entre amigos ¿No? Sin directriz alguna Uno empieza diciendo Vi un fantasma Y terminamos Hablando del pacto Con el diablo Que hice Para tener Zoom ¿No? Entonces Como que se va Por todas partes No es que tenga Nada de malo Es que estamos Intentando construir Un curso Que ustedes Lo sientan profesional Y que para ustedes Les aporte también Herramientas profesionales De trabajo De comprensión Formas de entender Distintas cosmologías De una manera Más o menos Estructurada Por eso es la petición Por seguir un hilo De trabajo ¿No? No porque tengan Nada de malo Y creo que Creo que es todo Lo de la puntualidad Efectivamente Lo dejamos En total libertad No hay restricciones No hay No ven a sentir Que los regañamos Que los perseguimos Para nada Les estaremos avisando Por whatsapp Cuando vamos a comenzar Pero lo que sí Es que comenzaremos Con quien esté Y quien llegue después Pues ya se unirá Y listo ¿Vale? Entonces Vic ¿Empezamos? ¿Te parece bien? Con todo gusto Con todo gusto Mauricio Aquí tengo unas líneas Que nos van a permitir Con todo gusto Se las comparto No hay que hacer Notas Recuerden que en el curso Todo eso tiene que ver Con un segundo término Salvo que ustedes Así lo Lo deseen Y bueno Pues simplemente Compartir algunas cuestiones Con ustedes De tal manera Que tengamos un hilo Un hilo conductor El curso El curso En el que nos estamos uniendo Al que estamos De alguna manera Pues abordando Se llama Representaciones De lo maravilloso Y lo extraño En literatura Hay una discusión Muy importante Ya después quizás El profesor Mauricio Nos apoyará Un poco Con estas distinciones En el tema En el tema Que vamos a abordar Hay una discusión Siempre muy amplia Muy rica Muy sesuda De mucha polémica Entre lo que se llama Maravilloso Extraordinario Fantástico Y en este caso Nuestro curso Pues va a discurrir En ese sentido Se llama Representaciones De lo maravilloso Y lo extraordinario Que son un par De situaciones Que ocurren En la literatura Y que el marcan Y que el marcan Según algunos teóricos Como Svetan Todorov Lo que se llama Literatura fantástica Y sobre todo Algo que El profesor Mauricio Que Mauricio Y yo Pues más o menos Fuimos pensando Está en su relación O en su vínculo Con el asunto De las obras Audiovisuales Las series Y las pelis Como dice Mauricio Que tanto nos gustan Pues de alguna manera Están influidas De manera directa Por estos marcos De la literatura De lo maravilloso Lo extraño Y lo fantástico Hoy tenemos Una cultura Muy audiovisual Una cultura En la que Pues todos Nos hemos sumado A las plataformas De Netflix De Prime En fin Y pues seguramente Hemos visto Muchas de las películas Que tenemos en la lista Pero A lo mejor otras Si no las que hemos recomendado Que también nos pueden servir Para los comentarios En el caso De los textos Que vamos a tratar Básicamente Son textos De corte europeo Que van de los siglos 18 20 y 21 Es decir Son textos Que han discurrido 18, 19 y 20 Sobre todo Perdón 18, 19 y 20 Europeos Y en el caso De las series Y las cintas Las películas Tienen que ver Con un espectro Mucho más Mucho más reciente Pero la idea Es ver también Cómo el tema De lo maravilloso Lo extraño Y lo fantástico Se reconfiguran Y aportan Desde el punto de vista Artístico Lo que estamos viendo Hoy nosotros A través de esta cultura De estas De estos productos Audiovisuales Permítanme Hemos preparado Hemos preparado Una especie De De buffet Como cuando Vamos a los Restaurantes Y entonces Nosotros tenemos Una posibilidad De elegir Qué queremos comer O qué queremos Desayunar Por supuesto El buffet Tiene un número Limitado Siempre De productos Que nos ofrecen Pero eso no quiere decir Que esto no se enriquezca Si los combinamos Y entonces Hacemos una especie De plato Todavía mucho más Sustancioso Estas lecturas Se han distribuido A lo largo De las seis sesiones Que vamos a tener Y de lo que se trata Es que tratemos De abordar El mayor número De textos Posibles Sabemos que En algunos casos Particulares Será mucho más complicado Quizás por cuestiones De tiempo Pero hemos De alguna manera Solicitado Que de los textos Que están aquí A manera de buffet Ustedes se sirvan Aquellos Que les llamen Más la atención Que les Que les guste Un poco Lo que estamos Ofreciendo Déjenme Platicar rápidamente Ponerlos en contexto Respecto de este Tipo de De obras El Castillo de Otranto Es una de las primeras Novelas Góticas Es con la que empieza El género De lo fantástico En Europa En el siglo En el siglo XVIII El Castillo de Otranto Es lo que va a dar Después pie A todas estas series Películas Y libros De lo que Conocemos como Las famosas Casas embrujadas Es decir Es uno de los primeros textos Una de las primeras novelas Es una novela corta Si les puede requerir su tiempo Son cinco capitulitos En los que está dividida Pero es una novela Digamos Tierna A los ojos Del visitante Del siglo XXI Que echa una mirada Al pasado Pero es una de las novelas Que nos va a dar pie Digamos Para entender En qué Que se entiende Por literatura gótica Y bueno Qué es lo que pasa Con el tema De las maldiciones De las De las princesas Perseguidas Por los Por los espíritus Por las maldiciones Que ocurren En las familias De manera ancestral Luego Ligueya y Morela Un par de cuentos De Edgar Allan Poe Que habla Sobre el tema De El vampirismo No hemos querido Entrar por una Por obras Quizás un poco más Robustas En el sentido De conocimiento De la mayoría Como Drácula Tal vez Sino más bien Entrarle al tema De las vampiras Que tiene que ver Con uno De los temas Importantes Dentro de la literatura Fantástica Y La historia De Willy El vagabundo De Walter Scott De este escritor De corte De corte Digamos Histórico Donde ocurre Esto que conocemos Muy bien Por ejemplo Con los Faustos ¿Alguien de ustedes Sabe quién es Fausto En la historia De la literatura? No, no Nadie Fausto Sí, Salvador Salvador Nos va a dar Salvador Por favor Novin Gracias Mauricio Adelante Salvador Creo que Se refiere A Fausto El de Goethe Se refiere Goethe Es un escritor alemán Cuyo 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 Y la literatura Doctor Fausto Nos habla De lo que estoy Preguntando Así es Así es Sí Sí Entonces es el que Cambia Su alma Pero está Pero está Muy padre Y ese Justo ese Intercambio Es uno de los Más comunes De los que se De los que se Hacen entre Lo que veríamos hoy Como el diablo Y el ser humano Dame la sabiduría Y te doy mi alma Ok Lo que decía Lo que decía Mauricio Al principio Hacemos un pacto Con tal de tener Zoom Decía Mauricio Al principio Así es Salvador Uno de los motivos Literales Es ese También Benjamín Creo ¿Verdad Mauricio? ¿Quería participar? No Creo que no Ah Ok Es que creo que Sí Ah Sí Adelante Benjamín No amigo No te escuchamos Ahora sí ¿Se me escucha? Ahora sí Adelante Claro El Fausto Es una obra Un poco detallando Lo que dijo El compañero Salvador Que está más ligado Al amor también Porque vende su alma Por amor a una mujer Y el Es ahí donde vemos La tónica De cómo dos personajes Enfrentan la moral La de Fausto Y la del diablo Que aparentemente No tiene moral Es una de las obras Clásicas Igual pasa con Con las que traes Aquí veo algunas Que me gustan La de Robert Louis Stevenson La del castillo De Otranto Es interesante Porque te da Unas características De lo que más adelante Como tú lo dijiste Van a ser Las huellas De Las Maldiciones Si quieres O de las confusiones En las que el humano Se mete Por resolver Un problema Y se ve Cuantificado No sé si eso Contribuye A lo que pedían Es de castillos Embrojados Perdón Pregunto siempre Si tengo sonido Porque tengo conectadas Las bocinas Y todo Aquí tengo que desconectar Perdón Se oye muy bien Benjamín Muchas gracias Sí efectivamente Benjamín también Hace una aportación Muy interesante Igual que Salvador Y yo veo aquí En el identificador Que también habló Tenes En lo que decía Efectivamente En la historia De la literatura El tema De los pactos Con el diablo Tiene una larga Una larga tradición Si alguien Es el encuentro De alguna manera También Con el libro De Job Aquel relato bíblico En el que aparece De alguna manera Dios Y una especie De demonio Que se hace presente Y hacen una apuesta Y esa apuesta Conduce Hacia ciertos asuntos Y entonces En ese sentido Bueno pues Está también El Fausto De Christopher Marlowe Que está ubicado Más bien Hacia el siglo XVI Me parece Hacia el renacimiento Y es una salida Diferente Lo que le ocurre Al pacto De Marlowe Con lo que le ocurre Al pacto Del Fausto De Goethe Como sería aquí En el caso De la historia De Willy El vagabundo También un pacto Un pacto Un tanto distinto Estos Estos primeros textos Estas primeras obras Ustedes elijan Cuáles Ah bueno perdón Y me estoy pasando De una Carmila Carmila Forma parte De la triada De personajes Vampíricos A diferencia De Liguella Y de Morela Carmila Es una novelita Para las Segundas Para la sesión Tres y cuatro Vamos a abordar El hombre de arena De Hoffman Este Escritor Que además Todos conocemos Quizás por la tradición Del cascanueces El hombre de arena Es una de las obras Cumbres En el tema De lo fantástico Margen De Stevenson Un poco Lo que decía Benjamín Estas obras Que en algún momento Nos enfrentan Al asunto De la De lo moral ¿No? Ocurre aquí En Margen De Stevenson Y el Orla Un cuento De Mopassán En este caso De los De los tres De las sesiones Tres y cuatro Son cuentos Así que Pues yo creo Que tendrán Tiempo Para ir dando Lectura A estos Importante Para las sesiones Últimas Está otra vuelta De tuerca De Henry James Es uno De los textos Que de manera Canónica Se revisan Para el asunto De la literatura Fantástica Igual que el Cuento De la Venus De Il O la Venus De Ile De la Venus De Ile Los perros De Tíndalos Y un habitante De Carcosa Son dos cuentos Con los que Cerramos Nuestras últimas Sesiones Mauricio Algo que comentar Sobre Este bufé Sí Hay algunas Algunas notas Que me gustaría Hacer acá Si ustedes Ven Cada dos Sesiones Vamos a ver Un conjunto Distinto De obras Están marcadas Sesión 1 y 2 Sesión 3 y 4 Sesión 5 y 6 ¿Por qué? Esto tiene un acomodo Conceptual ¿Sí? Dentro de la sesión 2 y 3 Perdón Dentro de las sesiones 1 y 2 Vamos a ver Castillos Embrujados Vampiros Y pacts Con el diablo ¿Y qué tiene que ver Todo eso en conjunto? Bueno De eso va a tratar Hay un hilo conductor Que es el concepto De lo maravilloso Que iremos explicando Poco a poco Luego está Un segundo concepto Que será el concepto De lo extraño Y entonces Aunque los temas Son distintos Las fechas Son distintas Las personalidades De cada De cada escritura Son distintas Y si ustedes Leen el hombre de arena Y leen el orla De manera separada En el tiempo Parece que no tiene Nada que ver Pero acá estamos Intentando cruzarlos Por el hilo conceptual De lo extraño Ya iremos desglosando Que es lo extraño Y por qué están En ese mismo saco conceptual Y por último Pasa lo mismo Henry James El novel de otra vuelta De tuerca De Henry James No tiene absolutamente Nada que ver Con un cuento De Ambrose Beers Que se llama Un habitante de Carcosa Que es parte De los mitos De Cthulhu De los amigos De Lovecraft Que se juntaban A contarse historias de horror Digamos No hay punto Donde se crucen Excepto Excepto En lo más abstracto Que sería Conceptualizar Un discurso Como fantástico ¿Sí? Según una categoría específica Entonces Les vamos a dar Las categorías Que utilizaremos A lo largo del curso ¿Qué decimos Cuando decimos Maravilloso? ¿Qué decimos Cuando decimos Extraño? ¿Qué decimos Cuando decimos Fantástico? Y esos tres conceptos Son los que agrupan Estas obras Víctor 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 y yo Hemos leído Releeremos Analizaremos Todas las obras Para hablar ampliamente De ellas Ustedes Las que gusten Las que les permite El tiempo Las que les permita La vida Las que les permitan Sus trabajos Y sus labores Cotidianas Yo coincido Con Víctor Entre más Puedan acercarse A más textos Habrá un poco Más de carnita De dónde ir De dónde ir Desmenuzando Pero Pero el curso Está preparado Para que si no Les es posible De todas maneras Puedan disfrutar Y comprender Lo que vamos A conversar acá Benjamín Por favor No ¿Qué? Tu audio Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Voy a especular Mauricio Voy a especular Víctor Lo que Yo he leído Algunas De estas Se apagó Tu micrófono Se apagó Tu micrófono Benjamín Lo puedes encender Otra vez Ahí en el zoom Ahí está Listo Lo que ibas a especular Es que Es un problema Que tuvo El Eso Voy a especular Decía que yo he leído Algunas de las obras No puedo decir tantas Porque otras se me olvidan Por la memoria Pero lo que yo sí veo Independientemente Los factores Que tú has dicho Mauricio De los ejes vertebrales Que vas a tomar Yo sí veo Que en todas estas Obras que escogieron No sé si por su formación Siempre en cada una De las obras Sobre todo Edgar Allan Poe Es evidente Y Robert Stevenson También Se mezclan Las conductas Las pasiones Humanas ¿Sí? Como diría Shakespeare Todo está escrito Amor Odio Ternura Y en cada Cada línea Que ustedes tienen Independientemente De los espacios Como son los castillos Como son los lugares Aislados Independientemente De las transformaciones De las gentes Que van a pasar Están las pasiones Creo que Que eso se puede ver A leguas No sé si Si tenga razón O no Sí, no Por supuesto Benjamín Correcto Si algo Nos atraviesa En todos Nuestros cuestionamientos Sobre la realidad Que finalmente Es lo extraño Lo maravilloso Y lo fantástico Si algo Nos atraviesa Ahí Es La pasión Humana O por conocer O por ya no Querer conocer ¿No? Digamos Todas las películas De terror Empiezan igual ¿No? Con un fenómeno Extraño Y alguien que dice ¿Pero qué está pasando? Si me preguntas a mí Si yo escucho un ruido Terriblemente Ominoso Extraño Que desconozco En el sótano De mi casa Yo salgo corriendo A casa de Víctor No me meto abajo A ver qué está pasando ¿No? Hay una intriga Ahí que es la que detona Es esta pasión Por el conocimiento La que detona Un poco también ¿No? El relato Si tú me dices Que hay un ser Y Seductor Que me observa Con una mirada Que me encanta Y me domina Y que le veo Un colmillito Por ahí saliendo No estoy seguro Que saldría Una cita ¿No? No estoy seguro Que iría con Carmila A tomarme un café Estoy seguro Que diría Híjole Lo voy a pensar Otra vez ¿No? Pero Pero para eso Está la literatura Para eso Está la literatura Para experimentar Un conjunto De deseos Un conjunto De sueños Un conjunto De fetiches Si le quieren llamar así Un conjunto De pasiones Que si no podemos Explorar a cabalidad En nuestra experiencia Humana regular Sin duda Podemos experimentar A través de los textos Entonces sí Por supuesto Benjamín Claro que sí Tenjes Tenes Adelante Bueno Esto de La romantización Del vampirismo Yo creo Que fue En los años Treinta Más o menos Por Por Bonifacio Tercero Que Empezaron A decir Bueno El diablo Como Tomó Muchas formas Pues este En cierta forma Esta Esta época De oro Podemos Aprovecharla Para 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 que Ellos decidan Si van a leer Estas novelas O si no Si van a Creer en la iglesia O si no En De cierta forma El hombre Ha sido libre De escribir Y Por eso Este Nosotros 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 Vamos a Decidir Si Si este Bueno no Ellos van a Decidir Porque tienen El libro Albedrío Si Si leen Esas obras Correcto Es Es una Delicia Lo que Comentas Porque Todo el Tema De lo que Estamos Conversando Aquí Hace rato Víctor Dijo Que Un visitante Del siglo 21 Regresa Estos documentos Y Algunos Nos van a Dar Ternura Algunos Vamos a Decir Ay Pensaban Que eso Daba Horror Que cosa Pensaban Que eso Daba Miedo Pero Que sepan Que Todos Estos Documentos En su Momento Fueron Un escándalo Para el Conjunto De lo Social En el Que Habitaron Hablar Hablar De De Fantasmas Hablar De Retratos Que Movían Los Ojos No Era Ir Solo A Un Asunto De la Pasión Humana De Provocar Miedo Sino Que Estaban Desafiando Las Leyes Establecidas Que Eran Las Leyes De Lo Divino ¿Cómo Es Posible Que Existan Poderes Sobrenaturales Más Allá De Lo Divino Y Hay Como Un Desafío A La Norma La idea De Ya Estás Hasteado De Ver Lo Mismo Una Y Otra Vez Y Por supuesto También Es Una Metáfora De Un Desafío Frente Frente A Lo Que En ese Momento Se Consideraba La Ley Establecida Que Era El Mundo De Lo Religioso Nosotros Vivimos Ahora En un contexto Que Es Bastante Más Laico En el sentido De Que tienes libertad O no de creer Pero había un momento en las sociedades en la que no se tenía esa libertad no tenías que creer era un hecho no era un hecho que Dios existía y era un hecho que los dictados bíblicos eran una norma una opción y en ese contexto lo que vamos a leer era escandalosísimo ¿no? ah perdón Víctor ¿Ibas a decir algo? Nada más rápido y en el contexto sí de las cuestiones quizás de lo que uno cree de lo religioso pero también del contraste de lo que surge entre digamos creencias religiosas ¿no? una parte que tiene que ver con lo católico pero también otro mundo que tiene que ver con lo que se vivía en Inglaterra o en otras partes del mundo que no tiene que ver necesariamente con el cristianismo o el catolicismo Salvador pues ya pasamos a la parte de los textos audiovisuales adelante por favor Salvador sí rápidamente pues nada más notar que la reacción de Mauricio respecto de salir corriendo cuando hay un ruido que no reconoce es la razón por la cual ningún mexicano muere en una película de terror nunca ninguno yo no conozco ningún mexicano que haya muerto en una en una película de terror gringa ninguno y voy a preguntar por el por el título el hombre de arena si tiene que ver con la con la serie que hizo netflix de sandman porque si tiene que ver recuerda que parten los motivos literarios en la literatura quizás no hay nada nuevo sino son cuestiones que la literatura se va nutriendo de la literatura y lo mismo el cine y las series si de sandman tiene que ver un poco con la idea aunque hay una propuesta artística relaborada muy interesante en cuanto a lo que a lo que sucede en la serie salvador valdría la pena que si ustedes ya la vieron o si en este transcurso de las semanas tienen tiempo de subirse a la serie y verla seguramente enriquecerá muchísimo los comentarios ya veríamos ahorita salvador adelante por favor benjamín y luego tenis se me escucha perfecto a ver quiero comentar una idea que dio mauricio que se me hace interesante por mí yo a veces me pregunto por qué escribo y no tengo la menor idea o me imagino que es a partir de las lecturas cierto tipo de temas me llama la atención lo que acaba de decir mauricio porque me permite ver hacia mi interior yo escribí un cuento de vampiros de un vampiro que rechaza la sociedad por hipócrita por chismosa por miedosa y estoy rememorando el cuento y dice que pues esos son los temores de ellos y que lo que los está matando son sus temores y entonces el vampiro hace una reflexión en una especie de soliloquio y dice yo realmente recorro las noches porque busco una mujer una compañera que me quiera acompañar y me llama la atención del comentario de mauricio que se adapta perfectamente a mí y refuerza la idea que para escribir para tener un hilo conductor necesariamente es la lectura así que gracias mauricio porque me hiciste hacer una retrospectiva de mi cuento anhelo muchas gracias benjamín tenis por favor pues que benjamín pase el link jeje yo también escribo cuentos bueno novelas novelas y bueno es que eso del vampirismo nosotros lo vemos como algo muy común pero pero es que ellos decían no pues la más la novela más fantástica y grandiosa que hemos escrito pues es el apocalipsis con todos esos tronos esos ángeles que dicen que tienen muchísimos ojos que más va a imaginar la gente entonces este me llama mucho la atención porque este porque estamos hablando de de siglos atrás pero antes ya se manejaba el caballerismo y de nuevo benjamín que pase el link para leer uno de sus cuentos muy bien continuamos ya benjamín nos hará llegar su obra muchas gracias benjamín muchas gracias tenis por el comentario permítanme entre las series y películas que hemos propuesto y que tienen estos y los conductores que mauricio ya nos comentaba pues tienen que ver como postre después de Buffett tiene que ver con estos títulos la maldición de Hill House para las sesiones tres y cuatro Knives Out la caída la caída de la casa que aquí retomo el comentario de salvador sobre del satman de netflix igual aquí salvador la caída de la casa es una relaboración de este cuento famosísimo de Edgar Allan Poe entonces también hay una propuesta que no está ceñida del todo al texto pero que permite reflexionar un poco sobre esta idea de lo extraño como decía mauricio en el caso de la serie y de la obra y en el caso de las sesiones cinco y seis True Detective sobre todo la serie uno la temporada uno porque hay cuatro temporadas entonces la serie la temporada uno de True Detective nos va a permitir muy bien enlazar con estos personajes autores los crianos respecto a los cuentos que estamos proponiendo igual se dan cuenta está dividido en tres la idea es discurrir sobre el tema de las representaciones de lo maravilloso primero en segundo lugar sobre las representaciones de lo extraño y en tercero el tema de lo fantástico que en algún momento se harán entre cruzamientos pero va un poco por ahí esta línea esta línea temática que queremos queremos pasar con ustedes hay un hay un principio para las personas que nos ponen a estudiar literatura porque he sabido que los que estudiamos literatura es obligatoriamente obviamente nuestros papás nos obligaron pero este hay un principio rector de cualquier persona que estudia letras que es que todo el arte es un diálogo continuo cualquier obra que ustedes lean que ustedes vean que ustedes escuchen está en diálogo con otras obras siempre la literatura al menos la literatura en su forma actual el cine en su forma actual la producción audiovisual en su forma actual no es la expresión individual de un autor o un equipo si es eso claro que lo es pero no es solo eso es también una comunicación con el pasado y es el diálogo de la humanidad consigo misma es la humanidad conversando consigo misma a través del tiempo y a través del espacio entonces ¿qué ocurre? en este momento nuestro mundo está comenzando a transformarse la invención de internet es probablemente un invento tan importante como el de la imprenta y probablemente revolucione el mundo de una manera semejante digamos estamos frente a un cambio de ese tamaño porque estamos cambiando todos los medios de distribución y todas las formas de contar historias nos está ayudando a contar historias de una manera distinta bueno esas historias no vienen de la nada ¿qué va a pasar? que vamos a ligar estos nuevos formatos este nuevo tipo de narrativas estamos haciendo un poco de arqueología para ver de dónde salieron entonces vamos a intentar conectar el castillo de Otranto con la maldición de Hill House por ejemplo ¿qué cosas tienen en común? ¿de dónde provienen? algunos temas en específico algunos leitmotivs o digamos repeticiones a lo largo de cualquiera de las dos obras lo mismo con con lo extraño cuando hablamos de la caída de la casa Usher hablamos de la reelaboración de un cuento de Edgar Allan Poe que vamos a ver que aunque está basada en esa historia no es el mismo sistema narrativo ¿no? y no propone no propone los mismos las mismas terminales emotivas mentales de identificación y por último vamos a llegar nuestra intención es llegar al punto cumbre de definir muy bien el concepto de lo fantástico bajo este bajo este lenguaje que vamos a construir no significa que es para siempre para todo el mundo siempre que diga fantástico voy a referirme a eso no estamos construyendo un concepto que nos va a servir a lo largo del curso en esta primera temporada de True Detective es espectacular como se puede observar esa definición del concepto de lo fantástico que queremos que queremos apuntalar Víctor y yo recomendaciones extra si quieren anotarlas si alguien de ustedes tiene tiempo energía vida para ver algunas cosas extra que tuvimos que sacar porque no no se puede ver tanto en tan poco tiempo pero si lo quieren poner ahí en la cola de cosas pendientes sobre lo maravilloso yo añadiría sin ninguna duda el hombre de arena o Sandman que está ahora mismo en Netflix lo añadiríamos en la categoría de lo maravilloso y para la categoría de lo fantástico si alguien tiene tiempo añada la temporada 4 de True Detective es extraordinaria también para cuando tengan para cuando tengan vida tenemos un montón de cosas más que decirles pero por ahí vayanlo anotando por si se quedan picados picadas con alguna de estas temáticas y si quieres continuamos Víctor era todo lo que quería anotar gracias Mauricio pues efectivamente el objetivo del curso tiene que ver con identificar en las obras que se proponen los rasgos propios de lo maravilloso lo extraño y lo fantástico nosotros estamos enmarcando este esta cuestión de los tres reinos o de estas representaciones en un par de autores sobre todo digamos que el eje rector es Svetan Todorov Svetan Todorov tiene un libro que se consigue muy fácilmente nosotros los podemos proporcionar en línea ustedes los pueden buscar por cierto todos los libros todas las lecturas están abiertas en internet es decir se pueden ubicar fácilmente nosotros con todo gusto hemos hecho una curaduría de textos en internet y podemos compartir todos los textos de tal manera que bueno ustedes desean comprar algunos adelante pero si no pues la mayor parte de los materiales ya son accesibles desde el punto de vista de la internet igual el libro de Todorov introducción a la literatura fantástica creo que nos envuelve muy bien pero está en línea y nosotros con todo gusto se lo proporcionamos esta es una de las piedras de toque de nuestra teoría o de lo que estamos usando como marco conceptual y por supuesto hay otros autores que ya desde hace muchas décadas se han sumado de manera muy sesuda al tema de lo fantástico de lo extraño y lo maravilloso y también hay una maestra una doctora mexicana que se llama Ana María Morales si ustedes quieren seguirla en las redes en internet tiene muchísimo texto sobre el universo de lo maravilloso lo extraño y lo fantástico junto con un escritor cubano también teórico José Miguel Sardiñas que han hecho brecha digamos en este asunto de los estudios estos marcos estos marcos teóricos y entonces en el caso de nuestra de nuestro curso pues se trata de que ustedes tengan lo más claro posible cuáles son los rasgos propios de lo maravilloso de lo extraño y de lo fantástico son términos que suelen intercambiarse pero nosotros necesitamos separarlos darles claridad a cada uno de ellos y en nuestro curso como bien lo ha explicado Mauricio como ustedes ya intuitivamente lo han ido siguiendo seguramente es comprender cómo a veces en un mismo texto juegan estas tres representaciones o estos tres reinos de manera de manera conjunta ya iremos entrando cada vez más en detalle pero por ahí va digamos parte de lo que estamos intentando en el curso de literatura fantástica ya nos hemos también de verdad dado cuenta como maravilloso extraño y fantástico son términos cuyo significado suele confundirse o suele intercambiarse ¿no? es común escucharnos y me incluyo y a veces creo que algunos teóricos también no han precisado con la suficiente rigurosidad estos tres reinos estas fronteras que existen entonces es muy común oír qué maravillosa obra o esta serie está muy extraña o decir se trata de una historia fantástica en la mayoría de estos usos de la lengua tienen que ver con un uso más bien como adjetivo es decir nos permiten expresar o denotar una serie de emociones como decir está muy padre esa película o me gustó mucho lo que vi y en lugar de decir mucho pues a lo mejor nos casa mejor el adjetivo fantástico ay qué maravilloso ¿no? y se usan de una manera un tanto indiscriminada sin embargo en el tema de lo académico un poco lo que nosotros intentamos con ustedes y que podamos construir un poco con base de esas frases conceptuales como cada expresión cada representación maravilloso fantástico y extraño apuntan hacia características muy propias y lo padre de este tipo de textos es que lo importante no es saber al final lo que sucede sino que son textos todos que nos obligan a una relectura es decir nos obligan un poco a darnos cuenta que no nos dimos cuenta de algo que pasó me ocurrió como anécdota cuando vi la primera vez la he visto muchas veces la primera vez que vi esta película de sexto sentido no quiero spoilear por supuesto pero al final yo dije ay caray ¿por qué no me di cuenta que había pasado esto en tal momento? y entonces tuve que ver la película un poco este tipo de textos nos obligan a la relectura a darnos cuenta no solamente del hecho que nos proponen como insólito o inusual sino también es una manera de reconstruir lo que nos está proponiendo lo que nos está proponiendo el narrador estimado Pedro Salgado adelante por favor hola que tal amigos buenos días hola Pedro voy a platicar aquí con ustedes escucharlos la verdad es que pues es una pasión la literatura gótica a mí siempre me ha gustado mucho ese tema realmente he escrito poco tengo mis cuentos muy propios sin embargo he tomado varios cursos al respecto es un tema que me gusta mucho y he filmado algo relacionado a eso algunos proyectos pequeñitos y tengo algunos más en el tintero que quiero producir y que quiero que quiero encargarme que vayan saliendo tocando este tema pues también quiero invitarlos hablando de lo que estamos de terror vamos a tener una muestra itinerante de cine de terror aquí en Hidalgo es un pueblo que se llama Nopala de Villagrán que aparte está increíble para que vengan echarle un ojito y conocerlo porque tiene unas locaciones de terror muy buenas naturales entonces nos va a acompañar no sé si han escuchado de esta gran maestra y escritora del terror Sandra Becerril Sandra Becerril va a estar con nosotros el próximo viernes dando una una conferencia magistral dentro de este marco del evento de la muestra itinerante si gustan con mucho gusto les comparto mi teléfono les comparto toda la información y para nosotros sería un placer que nos acompañaran porque yo mi intención es es fomentar no solo el gusto por la literatura del terror digo aquí al final la gente es súper supersticiosa o sea aquí hay mucha superstición sobre las brujas los nahuales y todo eso de hecho mi gusto por el terror surge de acá cuando yo venía de visita a casa de mis abuelos aquí ellos son de aquí de Nopala entonces como como buena provincia en todas las provincias existen estas cuestiones supersticiosas muy ricas quiero introducir un poquito más el tema del cine de la cultura desde un punto de vista ya no tan supersticioso sino ya con con estas bases que hoy estamos viendo literarias y y y audiovisuales entonces aquí estoy desarrollando un proyecto donde también queremos empezar a impartir algunos cursos de realización a través de técnicas de stop motion de de realización de cortometrajes con otras técnicas y con lenguaje cinematográfico entonces les reitero miren es un tema que a todos nos apasiona es un tema que es muy vasto pero cayendo en lo práctico pues los invito ojalá nos puedan acompañar que vengan a charlar no sé si conocen personalmente a Sandra a Henry Bedwell él también va a estar con nosotros y este y e invitarlos también a que si les si les acomoda de alguna manera impartir algún curso acá presentar algún libro colección de libros es lo que me interesa utilizar el espacio que estoy desarrollando para el fomento de la de la cultura no solo no solo cinematográfica sino también que sea artística a través de la literatura a través de de la pintura entonces poco a poco pues sería muy interesante si nos pones aquí en el chat la liga o la manera de contactarte para aquellos que estén interesados y tengan la posibilidad de acercarse tengan esa opción Pedro muchas gracias profesor y nos esperamos ustedes también ojalá nos puedan acompañar como no un poco un poco tomando el comentario de Pedro en cuanto a lo que está diciendo de terror pues hay que anotar que estos textos que estamos proponiendo entre lo maravilloso lo fantástico y lo extraño son representaciones que van a tener muchos entrecruces con el tema de no solo lo religioso sino también con el terror con el horror con la parte férica con la ciencia ficción con la ciencia ficción con lo maravilloso que se ha llamado también exótico en fin vamos a tener todos estos entrecruzamientos y parte de lo que esperamos que se logre tendría que ver con con esta comprensión de cómo un texto siempre me va a acercar a otros a otros a otros textos déjame ahí resumir para retomar un poco esto una cosa que me interesa si yo hablo de un motor cuando yo hablo de un motor no estoy hablando de lo mismo si hablo en un contexto automotriz no no estoy hablando si yo digo motor en el mecánico me estoy refiriendo a una cosa si yo digo motor en el cuando yo voy a la playa y me subo a una lancha estoy diciendo otra cosa si yo digo la palabra motor y estoy hablando de motivación personal estoy hablando de otra cosa entonces la misma palabra adquiere distintos sentidos en distintos contextos un poco lo que estamos intentando aquí reflejar es que vamos a tomar estas tres palabras maravilloso fantástico y extraño y las vamos a definir para un contexto en específico que son las categorías de Todorov este de la maestra María Elena ay no Ana María Morales Ana María Morales perdóname y de Pardiñas entonces a la luz de esos textos vamos a definir estos tres conceptos y luego vamos a ver cómo las obras circulan a lo largo de esos conceptos entonces no significa que dejen de usar esos adjetivos no significa que esos adjetivos dejen de ser usados en la vida común significa que en este contexto en específico van a tener un significado particular gracias Mauricio tenés este si nos haces favor de comentar y seguimos con la siguiente diapositiva ah sí este quería saber si todos estas esta trinidad esta trinidad maravillosa maravilloso fantástico y extraño conforman en total la ciencia ficción porque la ciencia ficción habla puede maravillarnos con algo de el futuro puede puede rememorarnos a una vieja profecía del apocalipsis con lo fantástico y puede resultar extraño en ciertas estéticas en las que vemos a un personaje interactuar con una máquina yo creo si me permites tenés que la ciencia ficción es una una línea que puede seguirse a través de lo maravilloso pero pero ya son de las cuestiones más finas que iremos viendo a lo largo a lo largo del curso tenés pero yo creo que va un poco por ahí si no es que no te querramos responder es que esa es una pregunta para la sesión tres te vamos a responder esa pregunta con toda con toda vastedad pero la sesión tres porque para llegar allá necesitamos recorrer un un camino previo pero no la respuesta corta es no porque lo desarrollaremos en tres sesiones ok importante para nosotros pues es considerar que verosímil no es igual que verdadero el mundo de lo verosímil tiene que ver con lo creíble y las literaturas los textos que nosotros vamos vamos a trabajar pues tienen que ver con un asunto que decía Aristóteles lo verosímil lo que lo que es lo que es creíble y ahí pues nosotros les pedimos que ustedes se suscriban a los textos haciendo un pacto de lectura es decir tenemos que ir con mucho ánimo de pensar que esta lectura de que esta obra en particular nos va a proponer una serie de sucesos y que desde punto de vista de lo verosímil son creíbles no están contando mentiras en el universo narrativo sino que realmente está ocurriendo un poco tratar de quitarnos este velo de lo que decíamos al principio intentamos nosotros conceptualizar clasificar calificar todo lo que está ya en nuestro pasado con los ojos de nuestro presente y de pronto eso pues tiende a arruinar un poco esta magia de lo de lo literario y del cine entonces plantearles que los textos van a requerir de un pacto de lectura no de un pacto satánico ni de un pacto con el diablo pero si un pacto de lectura para poder entrar y entender y gozar de una manera de una manera lúdica seria los textos que estamos considerando no pretendemos que crean lo que pasa pero si que disfruten lo que pasa con los ojos que decía Aristóteles de lo verosímil estoy bien estimado Mauricio hay una anécdota que me encanta fui al cine con mis amigos cuando salió la película la de Avengers la primera o la segunda no me acuerdo la de los Vengadores y hay una escena donde Iron Man sale volando y detiene una de las hélices de estos helicópteros gigantes de los armamentistas gringos y entonces detiene la hélice con sus botas que tienen sus propulsores y cuando salimos de la película le digo como lo viste dice uno de mis amigos no es que eso es absolutamente imposible no puedo creer que hayan dejado esa escena eso no puede pasar y bueno tampoco podía pasar que exista un doctor Jekyll y Mr. Hyde que cuando se enoja se ponga verde y mida 3 metros y tampoco existe la idea de que un soldado le pongan un suero y entonces pase de ser un palillo a que sea Arnold Schwarzenegger entonces digamos es un poco el esfuerzo que se requiere es súper importante para nosotros hacer una aclaración la literatura y todo el arte en general esto no es restrictivo de la literatura todo el arte tiene un objetivo primario tiene un objetivo primario a cumplir y es afectar las emociones de quien recibe ese objeto ¿sí? esta afectación le decimos pathos P-A-T-H-O-S pathos de patología de ahí por viene la palabra patología porque es un padecimiento entonces el arte el objetivo primordial primordial del arte es provocarle a usted un padecimiento ¿sí? un padecimiento en el espíritu en el alma en la psique en su identidad que le fragmente la realidad le duela la realidad y la pueda volver a construir ¿sí? que destruya lo que usted piensa sobre ese objeto en específico y le permita reconstruirlo después de haber pasado ese padecimiento ese es el objetivo de la literatura para nada en lo absoluto el objetivo de la literatura es retratar hechos reales para nada para eso existen otros discursos para eso existe el periodismo para eso existe la historia para eso existe una cantidad completa otro conjunto entero de discursos que no son la literatura entonces dos dos particularidades la primera por supuesto nada de lo que vamos a leer ni pasó ni pasará digamos no está en ese mundo de lo verdadero en el que estamos habitando al menos no de esa manera tienes razón tienes razón quién sabe pero de la manera en que ya está relatado no pasó ¿no? y no está pasando en este momento y dos dos el objetivo no es que creamos que pasó en los hechos reales sino que hubiera existido la más mínima posibilidad de que eso fuera cierto en otro mundo el arte es la construcción de mundos de lo posible usted no está construyendo un cuento una obra de arte una obra pictórica una escultura para retratar lo que pasó está retratando el mundo para posibilitar la existencia de otra cosa y lo que decía Aristóteles en el arte es mejor verosímil es decir es mejor que yo crea que pudo haber pasado aunque haya sido falso es mejor verosímil y falso mejor que haya sido posible y falso que inverosímil y verdadero si tú me cuentas una historia que aunque haya sido cierta no entra y no conecta en el contrato de lectura pues es una obra que va a fracasar entonces Aristóteles decía mejor verosímil y falso que inverosímil y verdadero bueno nosotros no vamos a entrar en esa disputa vamos a entender que las obras que vamos a trabajar las vamos a juzgar a través de lo verosímil no a través de lo verdadero ok no es nuestro campo de discusión antes de dar la palabra a César un par de comentarios que están aquí en el chat quiero leer nos dice Ana para gozar el texto hay que ser cómplice del mismo estoy completamente de acuerdo y Salvador también dice me la creo mientras está la peli después ya no pero mientras la disfruto así es una parte importante de lo que dice Salvador Julio por favor nada solamente para para acotar el marco que plantea Mau que me parece que es la idea del arte en concreto de lo que expone el romanticismo no una obra que puede dialogar con un pasado que de alguna manera establece un diálogo hacia una futuridad en donde se plantea unas dinámicas que tiene que ver con un cambio de sensibilidad incluso que bueno por supuesto tiene que ver con todo ese ámbito de literaturas que proponen en donde incluso la canción ¿cómo se llama? Ansiedad ¿cómo se llama esta canción? toda una vida ¿no? la ansiedad angustia desesperación que canta Antonio Machín es un retrato muy 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 cercano a todo ese trastocamiento romántico que desde desde ese entonces nos viene y seguimos mamando ¿no? todos estos amores que que son devastados como el Romeo y Julieta son amores imposibles toda esta serie de fantasmagorías y personajes en el abanico de los demonios ¿no? y además lo interesante de ellos que ojalá pudiésemos establecer contacto generar pactos en función de que son conciencias de que son maneras de modificar y cambiarnos en ese sentido yo creo que en lo que acotas ¿no? efectivamente nos trastoca pero no solamente se queda en el ámbito del patos también crea conocimiento no es solamente que nos toque emotivamente es una parte es decir el arte yo creo que tiene otra otra dinámica y en el romanticismo se le da precisamente esa vuelta de tuerca se le libera y entonces te genera ese nuevo sentimiento que hasta la fecha seguimos todavía perpetuando a través de las series a través de la literatura y bueno a través de una serie de películas que imagino bueno no imagino sino son las que han ido de alguna manera desglosando que serán las que iremos abordando a lo largo de esta de este conversatorio nada era solamente para yo reafirmarme lo que estabas tú hablando Mau y los otros compañeros y aclarándome algunas ideas que me venían al salto y era compartirles porque bueno creo que es parte de 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 estas sesiones el que podamos también de alguna manera bueno pues sumarnos para hacer un diálogo más rico y escucharnos pues nada es todo yo pienso ahorita en lo que decía Julio en este conflicto muy del periodo del romanticismo y que de alguna manera pervive que ese conflicto que tenían los personajes entre el mundo en el que viven entre una representación aparentemente real y el mundo que piensan y como a veces lo que pienso y lo que es el mundo no coinciden y de ahí viene un poco este conflicto muy romántico muy gótico en muchos de los cuentos y de las series que vamos a ver en la teoría del autor perdón tenés que dijiste que eso es en la teoría del autor porque el autor mismo representaba lo que era su propia realidad o de lo que iba a pasar entonces este no puede ser realmente toda mi idea la realidad en sí concreta yo pensaría también a mí no me gusta tanto pensar en la figura del autor porque es como quitarle a la obra parte de la magia y reducir quizás lo que pasa a una concepción de carácter muy personal a mí me gusta pensar siempre que yo me entero de lo que sucede en una obra a través de esta figura que es el narrador el narrador es una figura ficticia que va a tener un papel muy importante en toda esa cuestión de lo maravilloso de lo fantástico y de lo extraño ya lo iremos viendo porque es parte de lo que va a permitir en algún momento ir identificando estos rasgos propios de lo maravilloso de lo extraño o de lo fantástico la focalización o la perspectiva o la modalización son asuntos que vamos a ir tratando tratando con los textos déjame cerrar el comentario de Julio lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo Mau sobre lo verosímil y lo verdadero bueno lo inverosímil es cuando cuando estamos hablando de algo que puede que no pase es muy muy poco probable lo vemos como algo que no no puede pasar como dijo cuando Iron Man detiene las hélices decimos no 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 ha tenido la fuerza o el titanio no aguanta no aguanta las hélices de un este de un helicóptero entonces este decimos que este hecho es inverosímil es inverosímil puede ser que la película sea verdadera pero estamos hablando de que ya llevamos tiempo este reuniéndonos con ese actor con ese autor y este y estamos viendo que que ahorita está deteniendo unas hélices de helicóptero decimos ¿cómo es eso posible? entonces este rompemos en el marco teórico de que no no hay una forma en la que esto pueda pasar me encanta me encanta porque me lleva me lleva una idea que quería compartirles con lo de Julio es que lo que dijo Tenez es bien interesante pensemos lo siguiente pensemos que tenemos nuestro universo en el que habitamos ustedes y nosotros aunque sean contextos tan distintos se supone que vivimos en el mismo planeta y se supone que vivimos bajo las mismas reglas de la física y las mismas reglas biológicas tanto ustedes como nosotros entonces tenemos ese universo aquí y cuando construimos una obra artística lo que hacemos es como un reflejo producimos un reflejo de un mundo posible que tiene sus propias normas y que tiene algunas cosas semejantes con este universo en el que si vivimos pero que no es ese universo es un nuevo universo que se construye que se posibilita que puede ser que exista que puede ser que existe en un futuro que puede ser que haya existido en un pasado pero que tiene sus propias reglas que pasa cuando viene Iron Man y detiene las hélices en el curso no haya propuesto al señor de los anillos el J.R. Tolkien porque sí o el sin marivión porque este este tiene ahora sí que elementos más fantásticos y más este más de creación de mundos como como serían las Secret Wars del 2025 de Marvel es correcto es correcto fue por un asunto de pura extensión si alguien quiere si alguien quiere acercarse al mundo de lo maravilloso en su en su extensión más pura acérquense a Tolkien solo que aquí no íbamos a leer los tres libros es correcto además pero yo quiero decir Mauricio y Teres que el hecho de que no aparezca aquí no no está excluido en el marco de trabajo cuando empecemos a ver el tema de lo maravilloso porque son elementos no podemos abarcarlos pero forman parte de nuestro marco es decir hay mucho más de lo que se está de lo que se está mostrando lo que decía Mauricio es correcto yo traigo por hacer una anécdota conozco un maestro de física que da clase en una preparatoria y se encarga de hacer experimentos de alguna manera viables con sus alumnos para demostrar cómo lo que hace el personaje de Tom Cruise en Misión Imposible es imposible que lo haga porque las leyes de la física evitarían que él se agarre de un tren en ciertas circunstancias o cosas de ese tipo pero lo que está proponiendo Mauricio aquí tiene que ver con esta diapositiva la literatura lo que nos va a proponer es que en un mundo como el nuestro es decir la literatura que vamos a leer y las series que vamos a ver tienen un alto grado de verosimilitud respecto de nuestro mundo y en ese mundo de pronto va a ocurrir un acontecimiento que es como imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar que nosotros conocemos ¿a qué me refiero? que de pronto se va va a ocurrir en la narración un hecho que para el personaje y para el lector resulta que contradicen nuestras leyes naturales por ejemplo yo noto una ley física que opera sobre todos nosotros es la ley de la ubicuidad o no ubicuidad es decir yo no puedo estar en un lugar en dos lugares al mismo tiempo sin embargo la literatura por ejemplo de los personajes dobles en la literatura que estamos proponiendo son personajes es una misma identidad que está bifurcada eso ha tenido una explicación de muy diferentes tipos por ejemplo se ha explicado por una especie de disociación en la mente algún tema patológico que la persona piense que tiene varias personalidades esa es una explicación a un fenómeno que aparentemente contradice nuestras leyes nuestras leyes naturales otros escritores como Carol ha visto en Alicia a través del espejo como el espejo es una imagen ominosa que refleja que me refleja pero de manera opuesta a como yo me estoy viendo es decir yo ante un espejo levanto la mano derecha y el espejo mi imagen estaría levantando la mano izquierda y un poco lo que decía Benjamín hace rato te doy la palabra Benjamín es como aparece lo moral es decir algunos autores y narradores han visto que esa esa imagen invertida también implica una especie de bien y mal esto es un poco lo que vamos lo que vamos a ver en la literatura personajes nosotros como lectores que estamos en este pacto de lectura a quienes se nos presenta de pronto un hecho en la narrativa que es altamente insólito digamos que algunos autores por ejemplo lo describen como una especie de intrusión brutal en la realidad que es el caso de un teórico francés que se llama Castex o Vax dice es algo inexplicable para nuestras leyes naturales por ejemplo en las canicas nosotros decimos muertos revive una vez que nos han matado pues en la vida real no hay el juego de las canicas de muertos revive quien se muere se murió y si revive pues la ciencia tratará de dar una explicación entre un fenómeno como un zombi es decir es un personaje no muerto es un personaje vivo muerto es un personaje muerto vivo quien sabe que ocurre y lo que nos propone el marco teórico lo que nos van a conducir estas lecturas es precisamente ante esto que teóricos como Todoro van llevado vacilación es decir el lector el personaje los dos de manera facultativa a veces uno y a veces otro dudan sobre lo que está pasando y eso es lo que nos permite ir yendo hacia un tema de fronteras entre lo fantástico entre lo maravilloso entre lo extraño en el mundo que nos presenta que nos presenta la narrativa este para ir cerrando la sesión damos pie ahorita a un par de comentarios más Benjamín y Tenes pasamos a la última diapositiva y después como a cerrarnos la sesión con algunos comentarios generales por favor Benjamín ¿se me escucha? muy bien yo nada más quiero comentar un al respecto de esta temática verosímil y falso inverosímil verdadero Rafael Ramírez Heredia tenía una frase que nos la recalcaba permanentemente decía el escritor tiene por norma escribir lo que imagina de tal forma que el lector piense que es verdadero y creo que esta es una regla de oro para los que intentamos escribir no importa si estamos en lo fantástico o en lo mágico tenemos que poner los elementos concretos que al lector le permita decir efectivamente así es yo lo vi yo lo sentí y esa es la posibilidad de lo fantástico yo nada más eso porque creo que este es un un tema que da mucho tiene mucho cordón y hay muchos factores y bueno gracias estoy de acuerdo contigo en una cuestión digo no es que lo demás estén desacuerdo pero efectivamente esa parte del aro de verosimilitud es muy importante y nos has propuesto otro asunto de lo fantástico ahorita que sería quizás pertinente explorar más adelante gracias Belcamín tenés adelante estás diciendo que el zombi ya estaba destinado a ser zombi porque antes existía existía el gold y existía el esqueleto viviente decíamos que algún ser algún espíritu podía poseer al esqueleto pero pero no no sabemos cuál vino primero el vampiro o el zombi o el gold entonces quisiera saber gracias tenés yo no estoy proponiendo esa parte yo yo prefiero circunscribirme a lo que las obras en concreto que vamos a revisar nos van proponiendo desde el punto de vista de su de su narración es decir más allá de lo que yo crea como víctor como persona que vive de México en 24 más bien prefiero circunscribirme a esta magia literaria a esta parte de lo que la misma literatura nos va nos va proponiendo el tema de lo fantástico lo maravilloso y lo extraño pues obviamente nos remonta no a un tema del siglo XVIII sino tendríamos que ir tan atrás quizás como aquellos textos sagrados de India de Asiria de Mesopotamia donde pues también estas cuestiones están de alguna manera presentes nosotros hemos circunscrito nuestro marco de lecturas a estas obras pero por supuesto hay mucho más que comentar y seguramente tenés esto que tú planteas en cuanto a una especie de línea del tiempo de quién fue primero pues tengamos un poco que tratarlo a lo largo del desarrollo del curso es decir quizás es una de las áreas que podrían irse comentando en ese sentido creo que pues tendríamos que empezar probablemente con los textos tenés un corte ahí yo leí que los bueno que como estamos diciendo yo leí un el cuento de Pinocho el supuestamente original en el que decía que Pinocho era una persona malvara en el que decía que mataba a proteínquio con una silla en el que entonces estamos proponiendo estos puestos de alquimia de de este de masonería en ese entonces y pues estamos este diciendo hablando de de la de las obras de Lewis Carroll o de este o de los hermanos sí déjame hacer un corte ahí el tanto lo que comenta tenés como lo que comenta Julio efectivamente si vamos a hacer o sea si queremos hacer un trazado histórico de dónde comienza esto va a ser difícil porque probablemente comienza con la humanidad ¿no? y la respuesta siempre es primero fue la imaginación antes que el hecho recuerden que el cíclope la idea del cíclope en la Grecia antigua nace porque algunas personas fueron encontrando estos cráneos de mamut entonces encuentran el cráneo de mamut y el cráneo de mamut donde va la fosa nasal del mamut tiene al lado los dos colmillos lo interpretan como una gran cabeza con un solo ojo y ahí la imaginación se detona y entonces construye este ser gigantesco y luego descubrimos que eran de mamut que no eran de un cíclope entonces no la imaginación siempre es primero luego ¿qué se dijo primero y qué después? uff difícil ¿no? la biblia es un texto que tiene cuatro mil quinientos años de antigüedad pero seguro hay trazas más antiguas nosotros hicimos un corte muy modesto del siglo dieciocho para acá porque es donde se forjan estos conceptos como los queremos definir pero sin duda si le rascan para atrás van a encontrar un montón en la misma literatura clásica en la misma literatura grecolatina ahí para rascarle con abundancia perdóname Víctor que te interrumpa no no está muy bien lo que dijiste yo ya no tengo una memoria tan prodigiosa de aquellos tiempos que relata Mauricio yo ya no me acuerdo de cuando vivía aquellas épocas pero seguramente seguramente tienes razón en este tema del cráneo del mamut va un poco por ahí los comentarios han sido muy pertinentes y quiero decirles que el curso da pues efectivamente para ir discurriendo en este sentido la idea es que los textos nos vayan detonando otros textos que descubramos cómo el arte se genera del arte por supuesto parte de la vida hay un anclaje importante en lo que se vive pero estamos hablando todo el tiempo de un halo más bien de ficción o de verosimilitud en el tema propiamente de nuestro corpus hacia dónde queremos llegar con todos estos textos es que por ejemplo es que para el caso de los textos que nosotros estamos trabajando hace una especie de síntesis de simplificación respecto de por dónde vamos a discurrir nosotros y si hay una serie de textos en la historia de la humanidad que se han producido que corresponden más bien a la esfera de la representación de lo maravilloso puro y hay una punta digamos contraria hay un hay un polo opuesto que se refiere a lo extraño puro es decir podemos encontrar textos que desde un punto de vista de género temático o narrativo de alguna manera caigan en estas en estos cajoncitos y luego donde se complican las cosas dice Todorov es que puede haber un fantástico con tintes maravillosos sin que necesariamente sea un maravilloso puro y puede haber un fantástico extraño que sin ser un extraño puro haga que el lector esté todo el tiempo vacilando recuerden ustedes que los textos que vamos a trabajar tienen un alto grado de verosimilitud en cuanto a las leyes que rigen a los personajes y que se parecen a las nuestras y entonces el personaje todo el tiempo va a estar dubitativo respecto de lo que sucede o no sucede es un poco el ejemplo que yo les ponía hace ratote sobre el asunto de en qué momento no me di cuenta que sucedió esto en la película de sexto sentido y tengo que regresar tengo que regresar a verla es un poco lo que pasa en la literatura detectivesca no basta con saber que el mayordomo era el asesino de todos los integrantes de la casa sino porque yo no me di cuenta desde el principio que el mayordomo era el asesino de todos los integrantes de la casa es decir necesito ir a una relectura para encontrar cuál ha sido esa maestría narrativa que le ocultó al personaje o al lector identificar quién era el asesino lo mismo pasa con estos textos y entonces de una manera muy productiva un texto por ejemplo como Ligueya o Morela o Carmila o un texto como el hombre de arena o la Venus de Ir lo que va a pasar es que para Todorov va a discurrir por todas estas representaciones de lo extraño de lo maravilloso y fíjense cómo Todorov solamente pone al centro de esta línea una línea digamos vertical que le corta que dice este es el momento de lo fantástico este es el momento del tiempo de la duda de la vacilación donde quizás el lector o el personaje no tengan la posibilidad de decidirse por qué es lo que está sucediendo dentro del texto por ahí va nuestro curso por ahí va a discurrir y las lecturas pues no son otra cosa más que una provocación para irnos a otras lecturas a otras series y a reflexiones como las que han planteado muy bien esta mañana es decir nos va a llevar a un curso en verdad muy muy enriquecedor y entonces por aquí empieza una de las de las primeras escaramuzas que es ir identificando empezando por lo maravilloso en qué momento podemos ir discurriendo entre todos estos reinos o representaciones dentro de la dentro de la literatura hasta aquí en la parte de las de la presentación de las diapositivas queremos saber si hay algún comentario general que cierre puesto que ya estamos sobre el tiempo de los 90 minutos que habíamos acordado para esta sesión y queremos ser también muy respetuosos de su tiempo entonces pues si hay algún comentario general antes de que profe Mauricio de que Mauricio cierre la sesión pues queremos escucharlo ¿cómo consigo las lecturas o sea la foto? nosotros les vamos a mandar esta esta presentación que hice que vimos hoy se las voy a compartir en el chat para que la tengan de todas maneras ya tenían ustedes el pdf digamos en el grupo de chat donde aparece todos estos textos y las lecturas tenemos nosotros las vamos a proporcionar aunque ustedes también pueden buscarlas de manera libre en la internet ahí está la fuente pues de encontrar un texto y otro texto que ustedes busquen ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Sí Salvador Perdón Salvador De igual manera habrá forma de que nos mandaran la versión en pdf de el libro base de Todorov para poder hacer como como ir siguiendo las líneas que nos van marcando porque por ejemplo en mi caso me declaro plenamente ignorante de lo que nos nos estás marcando ahorita profe pero si ya tengo como al libro te puedo ir siguiendo es como más fácil que yo participe o que te vaya entendiendo sobre los sobre los términos que vas manejando ahorita es correcto pero conforme vas avanzando me va a ser más difícil no te preocupes Salvador nosotros vamos a hacer una escaramuza primera sobre el tema de Todorov y que 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 permita transitar de manera pues mucho más mucho más accesible pero con todo gusto compartimos ya tenemos el corpus de textos así que necesitaremos llegar a la a la brevedad si por por los documentos no se preocupen ustedes pueden empezar a buscarlos libremente en la manera en que más les acomoden quien no tenga ganas de meterse a rascarle al internet que hay demasiado que rascar allá nosotros vamos a hacer una carpeta con todos los textos incluyendo los textos teóricos digamos no los quisimos sumar como parte que no sintieran obligatoria la lectura nosotros vamos a intentar desmenuzarlos lo más posible pero si los quieren leer son son dos textos cortos uno de Todorov y uno de Ana María Morales que vamos a utilizar este como como hilos conductores de las sesiones son muy interesantes y dan un montón un montón de cosas para contar y en el entendido de que en efecto son cajones lo que vamos a proponer de conceptos son cajones con barreras ficticias no vayan a creer que cuando hablemos de estos textos son esto significa son maravillosos y no pueden ser otra cosa no, no para nada son maravillosos en este momento bajo esta lectura con esta conceptualización pero si al rato me dices oye yo tengo otra idea se discute y se conversa esa es la intención un poco que no vayan a pensar que esto es un trabajo clasificatorio rígido sino que más bien es un proceso de que ustedes se apropien un conjunto de conceptos que se apropien un conjunto de conceptos para que con esos conceptos lean un objeto artístico cuando así les convenga y les apetezca no, no como algo obligatorio entonces Víctor ¿quieres cerrar con algo? pues nada más agradecer por supuesto que nos hayan acompañado esta mañana hay un asunto mundano que tenemos que charlar ya Mauricio nos hará ahorita la aclaración de cómo aquellos de ustedes que quieran inscribirse al curso de qué manera pueden hacer digamos su aportación con causa a dos seres en este planeta tierra que están tratando de hablar de literatura fantástica junto con ustedes y bueno pues por mi parte en verdad me siento muy muy honrado de que nos hayan atendido en esta convocatoria y ojalá tengamos la oportunidad de desarrollar el curso con ustedes y sobre todo que lo hagan mucho más valioso desde el punto de vista de sus comentarios y aportaciones de lo que se trata si se dan cuenta es de esto de generar comunidad de generar una serie de comentarios de reflexiones que puedan sernos útiles no solamente digamos en lectura sino que también en lo personal adelante estimado Mauricio si nos haces favor de darnos este proceso este proceso técnico ahora te lo doy nada más déjame darle la palabra a Rocío y ahora les cuento sí hola qué tal mi pregunta es solamente todos estos temas son muy interesantes yo sí estoy interesada en la inscripción tendríamos que utilizar el mismo la misma liga de Zoom o cada 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 sesión será diferente se va a generar una liga recurrente ah ok para que siempre para que siempre una vez que la tengan ya no tengamos que estar cambiando identificadores sino siempre sea siempre sea la misma ok gracias y se les enviará probablemente un día antes de cada sesión como recordatorio para que la tengan también a mano y no quede así perdida en los chats del Whatsapp entonces si no no se preocupen Salvador ¿quieres decir algo? ya no o voy a la explicación no perfecto el donativo del curso es un costo simbólico que en realidad es para pagar el Zoom y para pagar digamos la publicidad y así porque esto lo estamos haciendo todos por pasión por gusto estamos regados a lo largo de todo el mundo eso veo en distintos continentes en distintas ciudades en distintos países y pues es un asunto simbólico para reunirnos a conversar y tener la infraestructura que nos lo permita ¿no? nada más es un es un para quienes viven en México son 500 pesos para quienes están en el extranjero son 35 o dólares o euros donde sea que vivan para quienes viven en México una transferencia por SPAY en su banco como lo hacen normalmente les vamos a pasar un número de cuenta si no no son adeptos a la tecnología que también se vale es un depósito que se puede hacer en el OXO o en cualquier banco la manera más fácil también es llevar los 500 pesos al OXO les vamos a dar un número de cuenta les vamos a dar una clave interbancaria ya sea para que hagan la transferencia o para que hagan el depósito y quienes viven fuera de México si me hacen favor de mandarme a mi al grupo de Whats puede ser o puede ser a mi un mensaje directo o a Víctor o a Rodrigo con quien tengan contacto que ya les escribió con quien tuvieron el primer contacto su correo electrónico yo les voy a hacer llegar un formato de pago de Paypal ese formato de pago este es muy sencillo en realidad solo le van a tener que dar click y lo van a poder pagar y ya está ni siquiera tienen que hacerse una cuenta no tienen que hacer más nada yo envío el formato por correo ustedes lo abren le dan pagar y ya les pedirá sus datos de pago y listo entonces lo intentamos hacer lo más fácil posible para todo mundo y comenzaríamos Víctor recuérdame la fecha de cuando comenzamos el día 13 Mauricio dentro de 15 días vamos a tener probablemente una clase muestra más una clase introductoria más vamos a repetir las mismas ideas pero vamos a tener otro público para que seamos la mayor cantidad de gente posible conversando sobre temas que nos interesan el siguiente sábado si alguien cree que esto le puede interesar alguna de sus amistades de su familia lo que sea con mucho gusto les atendemos y eso el siguiente sábado y luego el otro sábado ya en 15 días ya comenzamos el curso en forma así que hay buen tiempo para empezar las lecturas hay buen tiempo para empezar a leer buen tiempo para empezar a ver series, películas ¿sí Vic? yo creo que a lo mejor por distribución de tiempo independientemente que como yo les dije es un buffet podría ser vamos a decir el castillo de Otranto como una obra de principio y este y una obra que sea la historia de Willy el vagabundo y para que tengan más tiempo dejamos a las vampiras Ligueya, Morela y Carmila para la segunda sesión pero efectivamente las fechas son esas dentro de 8 días habrá una clase muestra más una reunión más con algunos interesados y dentro de 15 días esperamos verlos a todos ya con con la lectura que ustedes gusten hacer y la serie que hayan alcanzado a ver para iniciar vamos organizándonos más o menos así siguiente sesión en 15 días luego a partir de ahí son semanales solo las siguientes en 15 días siguiente sesión en 15 días empezamos con castillo de Otranto y Willy el vagabundo y lo que puedan irse viendo de la maldición de Hill House estará estará muy bien y ya a quienes les encante clavarse en la textura y en la teoría y ver los pixeles en las fotos les dejamos los textos de Todorov y de y de la doctora Morales para que le vayan desmenuzando la teoría también ¿no? vamos a intentar dejarles el libro de Todorov son 300 páginas pero les vamos a recomendar el capítulo nuclear que nos va a dar como luz para todo para que no tengan que abarcar tanto ¿no? y pues nada es más breve es más breve es que Mauricio tiene la edición con letra tamaño 16 con letra tamaño 16 y dibujitos no les agradecemos mucho su presencia de verdad gracias por tomarse el tiempo de atender esta convocatoria y pues nos encantaría nos encantaría verles en 15 días ya con las lecturas ya con este si tienen si acostumbran con subrayados con citas con cosas muy específicas de los textos que dijeran oye esto me llamó la atención vamos a conversar sobre el personaje que hizo que dijo o vamos a conversar sobre este motivo recurrente que vi en todo el castillo como es que los ladrillos cada vez ¿no? comentarios como más específicos sobre temas que les interesan a ustedes digamos nosotros estamos para poder dar un servicio en el que le demos estructura a sus opiniones y a sus inquietudes ¿no? esa es nuestra nuestra oferta ¿no? que lo que ustedes ya piensan ya sienten ya les detone un texto literario nosotros poderlo integrar a una red conceptual y compartida eso sería lo que nos interesaría es correcto es correcto pues algún comentario con el que ustedes quieran cerrar o preferimos ya ponerle fin irnos a almorzar los que están en otro continente a lo mejor sabadito salir con los amigos con las amigas en fin pues encantado de conocerlos de volver a ver los rostros que ya había conocido que identifiqué desde hace rato y bueno a quienes no muchas 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 gracias por haber atendido esperamos verlos muy pronto gracias que les vaya muy bonito nos vemos en 15 días que estén muy bien cuídense todos muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego